El saque de Puerta que pertenece a Puerto Rico, 19 minutos de la segunda etapa, Juan Bernardo. Me gustaría decirle a la gente para que entienda un poco la diferencia que está viendo en el campo de juego, sobre la diferencia que hay también donde juega cada uno de estos jugadores. Mientras estamos hablando de jugadores de Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, etc. El jugador que acaba de entrar, Marc Sintrón, juega en Providence College. Cuidado Juan Bernardo, que viene Marc Sintrón, puede ser para Puerto Rico, viene el disparo... ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡De Puerto Rico! Camisa número 9, Juan Bernardo, Marc Sintrón pone, juega en Puerto Rico 1, España 2, Juan Bernardo. Recién ingresado, estábamos hablando de él, estábamos explicándoles que juega en un colegio a nivel universitario en los Estados Unidos, en la división 1 de la NCAA, NCAA, y mientras le estábamos contando eso, tuvo una pelota, un descuido, una distracción, lo dejaron solo, no perdonó. Historia para Puerto Rico, hace Marc Sintrón. Y para todo el Caribe, el primer equipo en el Caribe, enmarcarle al campeón del mundo, Juan Bernardo, qué emocionante, y cómo lo vivió la gente allá en el estadio, Juan Ramón Luriel, en la primera intervención que tuvo, vemos la repetición, saque largo de Gaudet, un cabezazo preciso y precioso de Pito Ramos, le ganó la espalda a Sergio Ramos, y le pega con todo a Sintrón, nada que hacer para Pepe Reina, ahí puso el 2 por 1 Marc Sintrón. ¿Cuánta importancia tuvo que deje el profe Campos a Pito Ramos en el campo para ganar esa pelota? ¡Gracias!